Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Ya se terminó de vacunar a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en 30 de las 32 entidades federativas del país. Estamos en una situación semejante a la de abril de 2020 en términos de la intensidad epidémica pero con la enorme diferencia de que en vez de ir a la alza, vamos a la baja. Se van a producir vacunas en la planta en México que van a permitir que México tenga vacunas suficientes a Argentina y también otros países de América Latina. Esto suena NotiGape, Noticias MBS con Luis Cárdenas. Y mientras tanto el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció en redes sociales para dar a conocer que este lunes sostuvo una reunión en casa de gobierno con los secretarios de su gabinete para tratar temas de su ámbito, del ámbito local, del ámbito del Estado. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. Coinciden los datos del Inegi con datos que nos hizo llegar la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Básicamente el diagnóstico que ha hecho es que desde la pandemia el sector retrocedió una década como actividad industrial. Las causas son obviamente la pandemia y además que la inversión pública en infraestructura ha caído con el gobierno del presidente López Obrador, además de las asignaciones de obras del gobierno al ejército en vez de a empresas privadas. Así las cosas en W Radio. Pemex cerró la compra por 596 millones de dólares de la totalidad de las acciones de la refinería de Deer Park. Esto en Texas, un complejo cuyo valor total sería 10% el costo de dos bocas en Tabasco. El presidente López Obrador informó ayer que Pemex ya era dueño de la mitad de las acciones y concretó la adquisición del 50% que estaba en manos de la petrolera Shell. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. ¿Tuvieron tiempo de evaluar el impacto de la pandemia en el aprendizaje? ¿Se sacaron algunas conclusiones, secretario? Sí, desde luego las conclusiones y sobre todo el informe que daban los maestros, los directores de las escuelas era de que en realidad se había estado recuperando mucho lo que era el aprendizaje en los alumnos. Entonces estábamos trabajando de manera ya presencial con todos ellos y estábamos recuperando a muchos de los alumnos que estaban rezagados en lo que era la parte de los estudios. Estas son las portadas del día de hoy. La prensa encabeza a gobernador reunión de trabajo con Gabinete Estatal. Noticias de Tamaulipas, tras las lluvias alertan contra el dengue. Periódico Contacto, turnan al ministro González Alcántara nueva controversia. El Universal, candidatos gastan millones en Facebook. El Financiero, estiman empresas superar en un año la pandemia. Reforma, compran refinería en 10% de Dos Bocas. Notigape, será improcedente reclamación de la FGR a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó Abelardo Perales, consejero jurídico del Estado. La reclamación es improcedente. El gobernador sigue teniendo fuero, por tanto, pues se tiene que respetar el fuero. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba KRGB, condado de Hidalgo, reporta una muerte relacionada con coronavirus y 59 casos positivos. Arroba López Obrador, guión bajo. Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones. Lo más importante es que en el 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel. No habrá aumentos en los precios de los combustibles. Arroba FG Cabeza de Vaca, en hashtag Casa Tam, sostengo hoy reuniones de trabajo con integrantes del gabinete del gobierno de Tamaulipas, en las que damos seguimiento a las acciones y proyectos que el gobierno del Estado lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias. Arroba Notigap MX, Texas podría hacer legal el uso de armas sin necesidad de una licencia. Arroba Larazón, guión bajo MX, la Suprema Corte de Justicia Nacional turna controversia por orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca a ministro que mantuvo fuero. Logística Sandexport, tus productos de Estados Unidos a México presentó Notigap, el podcast.